¡Canta! ¡Gosa y goza! Sandra quiere saber si el marido tiene mosas El marido con la mos en la casa está ¡Gosa y goza! Que yo estoy en gozo y gozo Es que yo estoy en gozo y gozo Que yo estoy en gozo y gozo Es que yo estoy en gozo y gozo Que yo estoy en gozo y gozo Entonces yo soy el peor que tiquetambochis de una bendita euforia Que ando con Catalina, Valentina y con Gloria Tienes razón pero si no vio zanahoria Que un hombre nunca miente y tampoco tiene memoria No me estés llamando, no me estés buscando No me estés celando, porque yo ando con mi moza No me estés llamando, no me estés buscando No me estés celando, porque yo ando con mi moza Y goza, ahora nosotros quemamos esta pesagosa Voy a vivir mi vida pero más sabrosa Con mi moza, porque ella está bonita pero poderosa Y jugo en mora pa' la señora Ahora pa' dormirse ella no demora Ya tengo fundido el motor de la licuadora A seis de la mañana le prendo su veladora, señora Sandra quiere saber si el marido tiene moza El marido con la moza en la casa está goza y goza Sandra quiere saber si el marido tiene moza El marido con la moza en la casa está goza y goza Que es lo que tin, que es lo que tan, que es lo que pasa Vos sos una canera cuando no estás en tu casa Ahora dormís en la casa de los famosos Si tu marido no es tu marido resulto siendo tu mozo Allá está voce, allá está voce Y a vos detrás de cámara te están poniendo en pose Allá está voce, allá está voce Y a vos detrás de cámara te están poniendo en pose No me inventé vos chinches que ustedes la están filmando Y si a mí no me vieron entonces no está pasando Si ando con mi moza y usted también disfrutando Ay Sandra, Dios mío yo no sé qué está pasando Yo no comprendo lo que usted está pensando Juicioso en la casa mientras miente trabajando Ella imagina que cachorra estoy montando Y regando la bola que di que la estoy quemando Chantajo La chanta quiere saber si el marido viene en moza El marido con la hermosa en la casa está voce y goce La chanta quiere saber si el marido viene en moza El marido con la hermosa en la casa está voce y goce Es que yo estoy en gozo y gozo que yo estoy gozo y gozo. Ay, yo con mi moza, usted con su moza. Yo estoy gozo y gozo, es que yo estoy gozo y gozo, es que yo estoy gozo y gozo. Yo con mi moza, usted con su moza. Sandra quiere saber si el marido tiene moza, que el marido con la moza en la casa está goza y goza. Sandra quiere saber si el marido tiene moza. My moza en la moza gracias y goza y goza. Yo con el marido con la moza y goza y goza Yotaele Mezclaro Ya otaele apaga, 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 apaga Apaga el mundo, apartare el mundoerna etemea Estudio.